La moneda dio vuelta y la vida me abrió puertas, no me puedo quejar Me fui para Río Rabo, me reclutó aquel hombre que no puedo nombrar Éramos noves y en toda clave de mi jefe, traten de descifrar Un tiempo fue la guerra y aunque no iba entrenado, ahí aprendí a matar Un cuerno recortado que se abrió en mis manos, no sabía respetar Bonito se escuchaba cuando él te disparaba y empecé a fusilar Pero...